Entonces continuando ya de las explicaciones que les daba hace un momento, entonces veamos ahora dentro de esa formación sobre la angiosperma que fue pues todo lo que expliqué al comienzo sobre la formación sexual de la planta. Y es necesario que también le demos ahora un análisis a la parte de angiospermas, ya que pues la parte relacionada con lo que no sería a nivel de una formación sexual de la planta, sino una formación totalmente diferente, tenemos aquí la siguiente imagen. Todos sabemos que a nivel de lo que es la gimnosperma se sabe de que es el desarrollo justamente a nivel de una semilla desnuda. La semilla o el desarrollo de la semilla no se hace dentro de un ovario, así como lo hablábamos a nivel de las angiospermas o angiospermas, que es diferente el proceso sexual, ya que esto se hace como a nivel exterior, o sea como por fuera. Es un brote o es una formación de semilla desnuda que no tiene la misma formación de las angiospermas, para que lo tengamos en cuenta. Entonces tenemos incluso muchas, como el musgo, tenemos los helechos que no generan flor y ellas se reproducen, gran parte de ellas en una forma extendida como lo explicamos en las láminas anteriores. ¿Dónde? Pues en un proceso de tipo asexual se hace el desarrollo o el crecimiento de muchas de estas plantas como el helecho, los musgos y otras. Entonces tengamos en cuenta que la angiosperma es totalmente diferente, ¿no? La ginospermas, perdón, el desarrollo o el crecimiento de esta semilla que es en forma desnuda y muy diferente a nivel de la angiospermas. Ahora, analicemos un poco lo que es la fotosíntesis. Recordemos que fotosíntesis, pues en su terminología significa foto, que quiere decir luz, y síntesis, que es justamente la obtención de productos químicos. Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio a una planta, nos damos cuenta que ella recibe la energía solar y posteriormente hay una transformación a nivel química para que posteriormente se genere el oxígeno. A través de las hojas se ingresa el dióxido de carbono y este es transformado a nivel químico en oxígeno y a nivel de glucosa, ¿no? Para que posteriormente nosotros lo podamos respirar. Toda planta está alimentándose en sus raíces por agua, se está alimentando a través de minerales como nitrógeno, potasio y calcio. Y todos estos componentes o partículas ingresan y sube un material exquisito que posteriormente se posa a nivel de todos los tallos y hojas a nivel principal de toda planta. Veamos lo siguiente. En toda y cada una de las hojas verdes que nosotros vemos, se encuentra una molécula conocida con el nombre de clorofila. Y la clorofila es la causante de la transformación de esa sustancia solar, violeta, lumínica, en sustancia química. Pero, ¿quién hace este trabajo? Tenemos que tener en cuenta en su interior, en la formación, en ese color verde llamado clorofila, se encuentran los cloroplastos. Y los cloroplastos son los que dan la formación o ese tejido verde a la planta, a las hojas. Esas hojas en su interior, formadas también por cloroplastos, ellos hacen su proceso químico. Entonces, imaginemos que la luz solar penetra a través de las hojas. Los cloroplastos, como un laboratorio, transforman esa luz solar en energía a nivel química. Y de esta formación química hay una amplia transformación de esa savia, la cual ha traído minerales, agua. Y de eso, pues, se hace una mezcla extraordinaria, una transformación donde va a salir la glucosa y posteriormente el oxígeno que nosotros respiramos. Entonces, las hojas están recibiendo dióxido de carbono constantemente y se está transformando a través de los cloroplastos, se están transformando en oxígeno. Entonces, veamos ahora. Si nosotros le levantáramos la epidermis a una hoja y la observáramos en un laboratorio, entonces, a través de un microscopio podríamos ver que todas las hojas constantemente están respirando y exhalando. Y eso se hace gracias a los famosos estomas. Los estomas son como unas pequeñas bocas, unos pequeños pulmones, a manera de boca, que inhalan el dióxido de carbono. Y posteriormente, dentro de esas estomas se encuentran todas esas partículas que les dije a ustedes como cloroplastos que hacen la transformación a nivel químico. Y posteriormente, de esa transformación química saldrá el oxígeno y se formará la glucosa que está dentro de cada planta, dentro de cada hoja. Igual, entonces, en esa transformación o elaboración de los estomas, nosotros hemos observado en las mañanas que las hojas están húmedas, mojadas, y es porque también a través de estos estomas se genera o sale agua, que es la que le da la humedad a las hojas en las horas de la mañana. Entonces, de acuerdo a su necesidad, estos estomas abren y cierran. Entonces, son una especie de bocas o de pulmones que constantemente están inhalando y exhalando. Inhalan dióxido de carbono y exhalan oxígeno para nuestro propio bienestar. Entonces, todas las hojas de un árbol están constantemente inhalando y exhalando gracias a los estomas. Ahora, analicemos un poco el estudio de la clorofila. Recuerde que la clorofila es la parte verde o toda la formación de color verde de las diferentes hojas que vemos. A mayor color verde en las hojas, mayor cantidad de clorofila o cloroplastos. Entonces, la clorofila es muy importante. Recuerden que hablar de clorofila es hablar de color verde o verde como tal. Entonces, yo quiero que leamos un poco las diferentes propiedades que nos dan la clorofila si nosotros hacemos un uso de ella. Yo la recomiendo como médico naturista para todos ustedes. Vamos a empezar constantemente a hacer licuados, a utilizarla porque pues da un bienestar para cada uno de nosotros. Las propiedades medicinales de la clorofila son las siguientes. El consumo de clorofila para el ser humano es de suma importancia por sus propiedades anticancerígenas, antibacterianas, antioxidantes y energizantes. Entonces, si nosotros consumimos la clorofila, bebemos clorofila, extracto de clorofila, entonces vamos a prevenir el cáncer y las bacterias y por ende, pues no vamos a oxidarnos tan rápido a nivel de nuestros tejidos, de nuestros músculos, de nuestras articulaciones. La clorofila ayuda a oxigenar la sangre y por ende, desintoxicar nuestro organismo. Asimismo, la clorofila ayuda al sistema digestivo para desintegrar los cálculos de oxalato calcio con el fin de eliminar el exceso de ácido y un efectivo anti-inflamatorio. Entonces, el consumo nos permite oxigenar y como antioxidante nos permite y nos ayuda en la digestión y bueno, nos desintoxica y desinflama nuestros tejidos, nuestros órganos. La clorofila ayuda a reducir los altos niveles de colesterol, triglicéridos, así como fortalece el sistema inmunológico. No obstante, combate el mal aliento producido por el tabaco, alcohol y otros alimentos. Entonces, es un desintoxicante, mejora la digestión y eleva nuestro sistema inmunológico. Sistema inmunológico sano, elevado, vitalizado, pues vamos a tener un cuerpo sano y una salud continua. Para poder disfrutar de todos los beneficios que proporciona la clorofila, se debe de consumir la misma a través de la ingesta de vegetales como lechuga, espinacas, acelga, berros, ortiga, apio, perejil, entre otros. Se debe hacer a manera de bebidas. Entonces, veamos la siguiente imagen. Medicina que cura enfermedades, jugo de clorofila. Entonces, nosotros vamos a coger ese apio, vamos a coger esa acelga o espinaca, la vamos a echar en la licuadora y le vamos a agregar, si ustedes quieren, un banano para endulzar un poco. Licuamos, le agregamos, claro está, un poco de agua, licuamos y posteriormente colar para tomarnos el zumo, el extracto del color verde de las hojas. Y en ella irá la composición conocida como clorofila y va a realizar toda esa cantidad extraordinaria de preventivos. Va a generar salud y bienestar a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. Va a prevenirnos desde el cáncer, elevar nuestro sistema inmunológico, desentoxicar nuestro organismo, nuestra sangre, mejorar nuestra digestión, purificar nuestro cuerpo. Entonces, pues, queridos amigos y amigas que siguen mis videos en mi canal de Youtube, plantas sagradas y sus propiedades curativas. Espero y agradezco a todos ustedes, de igual que haya gustado este video, el cual, pues, deseo que lo compartan con sus amigos y a su vez, pues, dejen un comentario en el video, ¿sí? Para poder nosotros seguir mejorando nuestros videos, si desean algún tipo de información con respecto a la medicina natural, especialmente en el campo de la botánica, de la elementoterapia, de la fitoterapia, el campo que se relacione directamente con plantas. Entonces, esperamos que, pues, hagan sus comentarios y de igual se suscriban, ¿no? Suscríbete a mi canal para que puedan llegarte todos mis videos. De igual manera, pues, tengan en cuenta que me pueden buscar también en Youtube como Escuela de Formación Superior Wiracocha, donde van a encontrar todos mis videos sobre iridología, quirología, biomagnetismo médico, radiestesia. Y, pues, de esa manera puedan ustedes ir aprendiendo, ir creciendo dentro de este campo de las medicinas naturales, de las técnicas holísticas, dentro de todo lo que es la medicina y manejos alternativos. Entonces, muchísimas gracias para todos ustedes. Recuerden, mi nombre es Edison Valencia Valencia. Me desempeño como iriólogo, naturópata, quirólogo. Y es un gusto o placer para mí servirles a todos ustedes a través de mis pequeños videos. Muchísimas gracias. Les deseo lo mejor.